Coincidiendo con el inicio de la cuaresma, ha sido presentada este miércoles la primera fase del Plan de Itinerarios Urbanos Cofrades Málaga Nazarena. La novedosa iniciativa compila en seis rutas por la ciudad un recorrido por las 41 hermandades agrupadas, los templos que las acogen, los artistas y artesanos locales y los emblemáticos lugares procesionistas de la propia ciudad. El objetivo es poner en valor el atractivo del mundo cofrade durante todo el año. Y dijimos, los cicerones, con la ayuda de otras instituciones, Empresa Pública de Turismo Costa del Sol, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, dijimos, vamos a dar el paso adelante para establecer unas rutas, seis itinerarios, que tengan un peso específico a la hora de dar dimensión a ese rico patrimonio que atesoramos. Y surgió Málaga Nazarena como tal. El proyecto es apasionante. Conforme íbamos abordándolo, nos íbamos dando cuenta de la riqueza que tiene Málaga en torno a su Semana Santa. Nos dimos cuenta que seis itinerarios eran minúsculos para poderlos representar, para poderlos dimensionar, pero la dificultad estaba en que, ante tanto rico patrimonio, además no podíamos dejarnos a nadie en cuanto a cofradías, como unas cofradías que están en el centro o que están en Nueva Málaga o que están en la Misericordia o que están en la Malagueta. Hicimos el encaje de bolillo de crear seis rutas, seis itinerarios, donde todas las hermandades, las 41, estuvieran presentes. Con sus casas de hermandad, con las parroquias que las acogen, con aquellos establecimientos de talleres artesanales donde pillaba mano. Sabemos que hay talleres fuera de los ámbitos convencionales, en la periferia, pero ahí ya no podíamos llevar las rutas a tan larga distancia. Y en ese sentido, con la ayuda de Antonio Raiz y su equipo de colaboradores, hicimos el rompecabezas y lo formalizamos en este plano, que aquí lo presentamos donde se compendian, mediante seis colores, las seis rutas en cuestión. Se trata de un proyecto pionero en España y que está actualmente en avanzado estado de ejecución. A su vez está siendo llevado de manera conjunta entre el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga y la Comisión de Promoción de San Julián. Yo quiero recordar que todos estamos más que comprometidos por esta Málaga de excelencia turística. Y no cabe duda que ese compromiso no podía ser de otra manera que alcanzara a la Semana Santa y a todo lo que involucra al sector. Y además, cuando hablamos de excelencia, hablamos de disfrutar de poner en valor nuestras tradiciones, nuestras Semanas Santas, nuestras cofradías. Ya se ha mencionado nuestra hermandad, el patrimonio magnífico que tienen. Pero también esa excelencia tiene que llegar a ese empleo de calidad, el empleo que se permite también mejorar gracias a iniciativas como esta, como lo ha manifestado Víctor y como otros muchos sectores se ven beneficiados. Nosotros no queremos morir de éxito. Queremos crecer de manera consolidada, como lo estamos haciendo, para que Málaga sea posicionado, sin hacer mucho ruido, en el panorama nacional e internacional. Podemos decirlo porque jugamos en casa, que somos la ciudad, no por ser la ciudad que más crece, sino la ciudad porque mejor consolida esa excelencia de calidad, esa excelencia de calidad que se ve en la oferta cultural, en la oferta gastronómica, en la oferta hotelera. Eso es lo que realmente Málaga ofrece al mundo. Nosotros huimos y no queremos tener cantidad de personas que vienen a pasarlo bien. Queremos personas que vengan a comprometerse. Hay un lema de este año, el lema del turismo, de la Organización Mundial de Turismo, no precisamente es ese, contribuye con el desarrollo del destino. No uses el destino para tu beneficio propio. Y creo que todo eso fluye perfectamente en este tipo de iniciativas. Cada lugar de interés, que en total son 99, está señalado por una serie de tótems o placas identificativas, que también cuenta con un sistema QR que amplía la información sobre el sitio a visitar. Además, se ha editado una guía a todo color, con más de 200 páginas, que podrá adquirirse de forma gratuita en las oficinas de turismo repartidas por toda la ciudad. Gracias. 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 Gracias.